Música 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 Contado por el cabo, en el campo de la banda, y sacado por el palco de los cabrones, y Chez Manzal. Vamos a frente al palco oficial, una sesión de las centinelas de la patria, la Gendarmería Nacional Argentina. Fuerte el aplauso para las centinelas de la patria. Los episodios de los aguas, ríos y mares. Fuerte el aplauso para la Preventura Naval. Policía Federal Argentina. Este es el aplauso oficial. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!